¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cintigar y hoy os traigo un buen preguntas y respuestas que me gusta a mí contar mi vídeo hija mía, que me gusta a mí que me preguntéis que me gusta a mí un buen salseíto y un buen story times, que aquí hay varios He elegido un puñado de preguntas, obviamente no las puedo elegir todas, ojalá pero tampoco quiero que el vídeo dure un año y medio pero este vídeo para los que les gusten y para las que les gusten los vídeos largos estáis de enhorabuena, yo me conozco más que si me hubiera parido a mí misma y lo sé me conozco bacalao, aunque vengas disfrazado este vídeo va a durar 20 minutos, 30 lo menos, segurísimo hoy me he dejado el pelico hija mía, sin planchar, sin nada, este es mi pelo natural mira de verdad que pelo más oso hija mía, que pelo más aborido, que pelo más ameba no tiene gracia ninguna, pero bueno hija, yo lo quiero porque es mío y tengo que aguantarlo, punto y ya está y churris, como este vídeo sé que va a ser un salseíto, una cosica, pues me he traído y yo me he hecho mi té me he hecho mi manzanillica, para mi cuerpo mira, la taza, data con titán, si es que de verdad hija mía más friki y orgullosa como que ma coño, me callo ya, que pesa que soy, vamos a empezar con el vídeo ya la primera pregunta, ya empezamos con el salseíllo me la pregunta Julie Trudy, me gusta tu nombre amiga y me pregunta, ¿cuántos novios has tenido? yo he tenido 4 novios aunque la verdad es que muchos no los cuento tampoco porque fue un jiji, me lío contigo, jiji, un besico, jiji, te toco una teta el primer novio que tuve, en plan novio, novio, que también cuento lo conocí por 20, por el 20, porque yes, porque sí, porque no en esta vida del señor, en el 20 estuvimos dos meses a mí como que tampoco me camelaba mucho la idea de tener novio ni como que a mí tampoco me gustaba mucho esa persona pero oye, mientras yo estaba con este chico conocí al que sería mi primer novio serio y yo dije, a mí este muchacho si me camela, me gusta, me atrae a tomar por culo el otro y le dije, escúchame, una cosa, te dejo ¿por qué te dejo? ¿por qué? pues porque no, yo no lo mismo de antes no es lo mismo de antes es que, churri, yo me enamoré del chico ese me enamoré, y entonces yo estaba con un chico y antes de ponerle los cuernos, yo lo dejo con todo mi coño y le dejé a todo por culo y me fui con el otro y esa misma noche me lo lié con ese chico, fue mi primera vez mi primer todo, mi primer novio serio bueno, yo me quería casar con él yo quería tener un equipo de fútbol con ese muchacho yo quería tener un equipo de fútbol porque yo estaba enamoraica y estuvimos como 7 meses me dejó y a mí, te lo juro, me dolió en el alma me dolió en el alma a ver, 17 años, tu primer amor tu primer top pues te duele, hija ahora a mí me hace eso y le digo pues muy bien, hasta luego ahí tiene la puerta, la ventana lo que tú quieras ¿qué pasa? que yo estuve un año dale que te pego dale que te pego dale que te pego de esos amores que no te los puedes sacar de la cabeza dale que te pego dale que te pego dale que te pego hasta que tuve otro novio no Pedro, eh aún no Pedro tuve otro novio estuvimos dos meses me puso los buenos cuernukis y dije amigo, chao hasta luego y nunca más es que a dos meses tampoco te da tiempo a enamorarte y a mí me gustaba porque era guapo punto nada más el chico ese me dejó eh Pedro ya fue al attacker pero muy al attacker digo Pedro tú no serás piolín un poco pájaro y aquí pues hasta ahora mismo que ya hemos cinco años y medio yo lo amo como nunca he amado a nadie de verdad te lo digo o sea Pedro es como uff es que mira me emociono y todo quiero llorar de verdad te lo digo o sea Pedro es para mí es oh nena que me voy a me ha dado algo aquí la lagrimilla así que eso estoy con Pedro que no cago en todo eso sí eh he tenido cuatro novios el primero que dejé por el segundo el segundo puñetero el tercero puto y el cuarto espero que el definitivo segunda pregunta que me he liado mucho en la primera de verdad es que ha sido una pregunta ya salseante desde el principio eh triqui triqui y sin pestañear ni siquiera dudar one second te digo amiga ser actriz porque yo lo de ser actriz hija mía desde los forevers me ha gustado eso ponerme delante de una cámara que a mí no me da miedo ponerme delante de una cámara que me la como yo desde pequeñita siempre he querido ser actriz siempre he querido ser artista me da igual en un ámbito que en otro me gusta el modelaje me encanta por ahí empezar pero hay muchas modelos que al final acaban siendo actrices por ejemplo con Rebeca Saray las fotos estas que os estoy enseñando había detrás de una historia quieras o no pues tienes que interpretar y poner una cara y ponemos un sentimiento en la foto para que salga así si me tengo que dedicar a algo profesionalmente es a ser actriz porque es que me llena más Laura Barra Baja SM92 me pregunta ¿te han dicho alguna vez que no te pega tu novio? me encanta tu naturalidad y como eres muchas gracias Laura Bonica pues sí me han dicho muchísimas veces que mi novio no me pega y digo yo me suda el santo coño lo que tú pienses de mi novio ole otra vez como dije el otro día churris ¿quién está con mi novio? ¿tú o yo? pues estoy yo ¿entonces a ti no te gusta para mí? pues bueno me lo puedes decir que yo respeto tu opinión pero me la paso por el forrologete es que Pedro no te pega es que tú eres más guapa es que no sé qué eso de ser más guapo o más feo a mí me suda el coño sinceramente mi novio para mí mi novio para mí es un rey un príncipe un guapo ¿estamos? porque a mí eso de guapura la figura me da igual me parece una tontería como una catedral porque yo no lo quiero a él por lo guapo o por lo feo yo lo quiero a él por como es y él no me quiere a mí por lo guapa o por lo fea a mí él me quiere por como soy yo mi amigo Dani Satap me pregunta ¿crees que el estilismo de la moda es muy importante en una sesión de fotos? ¿y crees que está poco valorado? sí yo creo que el estilismo para una sesión de fotos es lo más el maquillaje también el pelo y sí creo que está muy poco valorado en las sesiones de fotos tanto el estilista como el maquillador como la modelo incluso hay que darle también mucha importancia a lo que hay detrás no solo la modelo ni el fotógrafo todo el equipo es igual de importante a veces algunos fotógrafos o alguna gente que lleva sesiones o alguna gente que lleva producciones tienen como mucho ego y realmente no no nos da ni las modelos ni a los maquilladores ni a nadie el valor que realmente merecemos y el valor que realmente tenemos que es mucho eso pues poco a poco irá cambiando yo conozco fotógrafos por ejemplo que cuidan a todo el mundo mucho y que los valoran todos por igual pero yo conozco a otros que no entonces pues intentad siempre valorar a todo el mundo cam barra baja v.g amiga parece un móvil ¿cuál es el recuerdo más vergonzoso de tu adolescencia? ¿cuál de todos? porque yo he sido una niña muy cantazo siempre de verdad te lo digo he sido una chavala que la vergüenza eso como que no pasé un día mucha vergüenza con mi amiga Alicia íbamos a las dos borrachas ay que bueno que fue eso borracha pero borracha con mi mejor amiga Alicia Cari tenemos que repetir esos tiempos porque vaya tela de verdad te lo digo Alicia y yo somos inseparables somos Pili y Mili fui a un bar a mear en Magdalena iba yo pero borrachísima dando tumbos y yo no sé que hizo la otra se quedó fuera yo me metí dentro al baño me metí dentro al baño y eso que salgo yo ahí a mi bola a mi rollo y de repente un señor coge y me hace y me saca el pantalón colgando un papel higiénico había limpio el toto y me había subido rápido los pantalones y tenía el papel colgando de los pantalones mira que risa de verdad y que vergüenza de salir de ese baño borracha que no había enterado ni que llevaba colgando todo el papel higiénico ay de verdad te lo digo que risa maria x ruiz me pregunta crees que vas a volver a salir en otro anuncio pues mira maria ojalá amiga ojalá de verdad porque por mi agencia no es porque me envía un montón de cosas pero claro yo no tengo ni lilies para irme a madrid porque no las agencias sorry not sorry no te paga el viaje ni te paga el tren ni te paga la estancia si eres de madrid bien y si no te apañas y te buscas la vida y esto es así churris pero si espero que cuando viva a madrid haga muchas y muchas cosas y esperime a madrid a vivir dentro de dos años o así lo tengo más claro que el agua najis barabaja aguilar me pregunta cuando piensas independizarte o irte a vivir con tu novio cintia por favor pues mira te voy a decir una cosa amiga si ahora mismo no nos vamos a vivir es porque yo con lo de youtube hija mía no se vive o sea a ver con mi dinerico para mis cosas que es lo de youtube y lo de modelo y las cosas que hago en plan lo de anuncios y tal pero tampoco te creas tú que aquí que tenemos el banco españa como para irnos a vivir fuera que encima está la cosa muy mal está la cosa muy cara da igual que sea castellón da igual que sea badajoz que da igual que sea madrid a madrid si que yo me olvido porque aquí en castellón 500 600 700 pero tú que te crees pero que está de que está hecha la casa de oro macizo yo no entiendo nada de verdad te lo digo que hago me angustio imagínate madrid imagínate madrid que eso es lo que vale una habitación a mi me da la angustia una habitación 800 euros pero madre mía pero si yo no tengo ni pa yo ya lo dije un día yo no tengo ni pa el cojín de la cama mi novio trabaja mi novio pone alarmas es técnico de alarmas pero claro tampoco es que cobre una maravilla bueno aquí en España el salario mínimo cuando ahorremos que pasa estamos aquí los dos ahorrando una mijilla pues ya miraremos una buena house y espero haceros una house tour pues pronto oye signed.easy me pregunta ¿qué es lo que más te gusta de ti? lo que más me gusta de mí es mi coñamen porque se me pone algo en la punta al coño y yo lo hago vamos aunque me muera que lo hago entonces ¿qué pasa? tengo mucha constancia soy muy trabajadora muy vaga también te lo digo eso no me gusta de mí pero soy muy vaga también pero todo lo que se me pone aquí lo hago y lo consigo punto ¿sabes lo que te quiero decir? y no es porque me venga a mí del cielo y me caiga ole ole que me cae no no me cae yo me lo busco yo me lo trabajo yo me busco agencias me busco cosas me muevo estoy en youtube estoy curándomelo pim pam fuera soy curadora punto y ya está es lo que más me gusta de mí también me gusta de mí que soy mucha palante y no soy conformista o sea no me conformo con nada yo siempre quiero tiki tiki más 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 pero a bien en plan no me rayo tampoco ni estoy siempre 24-7 rayada y 24-7 mal no yo todo muy bien Gabriela barra baja Gerlín me pregunta ¿qué es lo peor y lo mejor de ser modelo? lo mejor de ser modelo empiezo por lo bueno es que haces muchas amistades conoces a mucha gente yo me he hecho muchas amistades con fotógrafos super super guay Sergio Hitz Mario de Cerver Ángel no sé estoy super contenta que también tienes un buen porfolio que tienes unas fotos preciosas no sé yo por la parte que me toca yo estoy muy contenta de poder dedicarme a lo que me gusta etcétera porque me gusta mucho ser modelo entonces pues esa es la parte buena la parte mala pues te puede tocar algún tonto el culo como fotógrafo que no te valore que te te hace mal o que no te pase las fotos yo estoy esperando aún unas fotos de una editorial de novia que no he visto aún las fotos de yo vestida de novia he visto 3 o 4 ya estoy dejando de hacer sesiones si no me pagan porque yo paso de estar en una colaboración de estarme un día entero de sesión faltará clase para que luego tarden un año en darme las fotos eso pues no es así eso es la parte mala de ser modelo algunos fotógrafos no te valoran Belindosa barra baja 2 me pregunta ¿podrías hacer un vídeo intentando hacer ASMR? eso de la ASMR es esto que hablan así así como y yo eso ¿cómo se hace? tengo que tener un micrófono ¿no? o me acerco churi churi yo esto no sé como se hace que me da angustia ¿cómo coño se hace esto amiga? ¿qué hago? me como unas nueces a ver qué angustia me da esto hija a mí solo me gusta no me gusta esto a lo mejor algún día churi que tengo un buen micrófono que me hago que tengo un buen micro coño lo hago pero ahora no es una cosa más rara Sofía Aloher me pregunta ¿crees que deberían poner una asignatura de educación sexual para la EXO? sí totalmente sí los niños y las niñas necesitan educación sexual necesitan saber la menstruación que es lo más normal del mundo hija que no te dé vergüenza el sexo la masturbación hola ¿qué tal? o poner sex education en todas las aulas creo que también me parecería una maravilla educación sexual en todas las aulas debería de ser una asignatura más jepache coroz barra baja me pregunta te había dicho lo del canal secundario pero mi fantasía sería verte comentando cualquier mierda pues mira amigo le voy a decir una cosa canal secundario no porque yo con este ya estoy in love así que me quedo con este forever and ever verme comentando cualquier mierda pues lo voy a hacer cuando tenga Twitch canal de Twitch me voy a hacer para hacer directos comentando churris y hablando horas y horas que voy a estar ahí metida cuando tengo un ordenador nuevo si queréis que me abra Twitch o si os gustaría la idea pues decídmelo porfa en los comentarios porque yo estoy indecisa no sé hacerlo o no hacerlo así que please decidme algo Arianda Martínez 27 me pregunta ¿alguna vez has sentido atracción por una chica? pues la verdad es que no nunca he sentido esa atracción sexual o física o de poder enamorarme de una mujer la verdad es que no pero oye ¿quién sabe en un futuro? eso nunca se sabe Marina García 3 me pregunta ¿qué sientes al ver tanto esfuerzo valorado? pues la verdad es que gracias estoy agradecida por la vida hija porque yo sinceramente si hiciera las cosas y con lo que me cuesta editar y todo que le pongo un montón de empeño y no lo valorarais a mi me daría un jamas como yo sé que lo valorais mucho de verdad gracias gracias y gracias lo que siempre os digo es que es como el morro de verdad es como el morro 80curlymane me pregunta ¿le perdonarías una infidelidad a tu novio? y si fueras tú el infiel ¿se lo dirías? mira no hay cosa que más coraje a mi me den el mundo que la gente que le es infiel a su pareja si no estás a gusto con tu pareja y no la quieres y te quieres liar con otro échale coño o échale huevos y déjala antes de hacer nada de eso porque a mi me parece una falta de respeto enorme yo sinceramente si me entero de que Pedro me ha puesto los cuernos no respondo o sea a tomar por culo así que no lo perdonaría y si lo hiciera yo que hija mía la verdad es que yo me pueden poner un Brad Pitt delante hija mía me pueden poner un Noah Centineo ese como se llame pero si yo lo hiciera yo se lo diría pues también coño las cosas hay que decirlas y las cosas hay que ir de frente hay que ir de frente Gemitsu me pregunta a que edad empezaste a masturbarte yo sabéis que soy clara como el water yo sinceramente hablo de la masturbación y hablo del sexo y hablo de todo lo que a mi me salga del coño y se me ponga la punta el toto sinceramente porque para eso tengo boca para opinar y para hablar de lo que a mi me salga del corazón cuando yo he hablado de la masturbación o he hablado del sexo no hables de eso porque te siguen niñas o no hables de esto porque tal o una mujer hablando de esto mi 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 que pasa que por ser mujer no puedo hablar de la masturbación o no puedo hablar del sexo pues no esas cosas no son así perdona que te diga y yo voy a hablar de lo que yo quiero la masturbación siempre ha sido un tabú en esta sociedad de mierda que yo sinceramente hay que derribar ese tabú porque coño la masturbación es lo más natural del mundo es más natural que el cagar femenina masculina toda la vida llevamos haciendo eso dios mío y es una maravilla coño que podamos darnos el placer nosotros y podamos dar una alegría para nuestro cuerpo o bellas herramientas que te pueden ayudar ole que ole que toma que toma volviendo a la pregunta otra vez porque claro se me ha ido el salto al cielo la verdad es que no me acuerdo pero creo que 15-16 y quien diga que la masturbación no se puede hablar de ella o que es tabú o que asco o que todo se que te pego así con el masturbador así en la frentecica que te da mareo lore y neveje nena ¿qué anticonceptivo usas? pues yo uso las pastillas anticonceptivas me van muy bien cada mujer es un mundo y puedes usar pues las pastillas anticonceptivas o anillo anticonceptivo o parche lo que a ti más te guste ¿estás pensando en tomar anticonceptivas? pues tienes que ir a tu ginecólogo o tu ginecóloga que te mire el totete a ver como lo tienes que te diga también que te puede funcionar que no te puede funcionar y que te dé también pues las opciones que hay yo usé también el anillo vaginal pero a mí me daba mucha cosica meterme el dedo y sacarme eso a mí me daba mucha sensación y al final dije hasta luego y yo las pastillas estoy muy bien me pongo mi alarma todos los días porque la pastilla se toma todos los días y lo que voy a hacer es darme un descansico porque yo creo que el cuerpo tiene que descansar de tanta hormona que le metemos yo creo vamos cacerine ramos 00 me pregunta ¿a qué edad perdiste tu virginidad? yo perdí la virginidad a los 17 añicos casi 18 maridroguet me pregunta ¿cómo fue tu impresión cuando te llegó por primera vez la menstruación? mira la primera vez que a mí me llegó la menstruación yo quería el morir yo quería el morir porque a mí me bajó en una boda tenía 13 años cuando me bajó la regla tenía un vestido 8 retones de sangre por el vestido que mal lo pasé a mí me duele un montón pero un montón a mí la regla me mata pues bueno me llegó ese día en la boda nadie tenía una compresa yo no sé nadie tenía una compresa toda la boda bueno nos tuvimos que ir a urgencias a pedir compresas porque eran un pueblo de Jaén que se casaba mi primo uy la virgen qué día de verdad qué día qué nochecita qué nochecita lo pasé muy mal lo pasé muy mal la verdad es que no fue agradable Victoria Barra Baja Rey Barra Baja me pregunta ¿qué hacías antes de YouTube e Instagram? antes de YouTube e Instagram llevo 5 años siendo modelo de fotografía empecé siendo muy jovencita tenía 18 años o así y trabajaba de eso y además estudiaba ilustración y también hice bachiller artístico lo mío era el arte lo mío era el arte me gustaba mucho dibujar pero como que me machacaron tanto la escuela de artes lo pasé tan mal que al final ya lo dejé de dibujar y me centré más en modelaje y luego empecé a usar Snapchat la gente dijo qué graciosa eres Cintia hazte YouTube y dije uh pues sí y aquí estoy Jaz Barra Baja Nina me pregunta ¿prefieres salir de fiesta o sofá, peli y manta? amiga nunca me preguntes si yo quiero más salir de fiesta o sofá y manta porque yo elijo obviamente sofá y manta ¿quién elige fiesta? no, yo no elijo fiesta o sea, yo la fiesta de verdad te lo digo el otro día salí con mis amigas de clase y sí me lo pasé bien pero es que no paraba de mirar el móvil en plan ¿qué hora es? me quiero ir a mi casa es que no disfruto la fiesta no soy fiestera yo soy chica ermitaña de su casa de su manta de su Netflix de su estar amoneada con el moño con el pijama sin maquillar María Reses me pregunta ¿alguna vez has sufrido bullying? sí yo he sufrido bullying durante mi época del cole y del instituto también y lo pasé muy mal la verdad es que lo pasé bastante mal un par de chavales que siempre estaban conmigo liadas una vez me acuerdo que uno de los chicos me pegó patayadas en la espalda o recuerdo que en el instituto se ponían alrededor mía y me decían llora 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 y al final yo acababa llorando porque era una niña que no tiene el carácter que tengo yo ahora lo pasé bastante mal era como la criada de de esa gente me decía recoger esto lo recogía y lo pasé muy mal lo pasé bastante mal se burlaban de mí se llamaban fea tan mal lo pasé que no recuerdo mucho tampoco del instituto o sea yo no recuerdo mucho de mis 14 años o sea no como que mi mente los ha borrado es verdad o sea las cosas así me acuerdo una vez mira mi mejor amiga la que ahora es mi mejor amiga Alicia que una vez uno de los chicos que me decían cosas me dijo que era una falsa de mierda no sé qué y yo me puse a llorar porque obviamente yo nunca me considero una persona falsa ni mucho menos vamos de lo contrario y que me lo dije a uno de esos pues yo lo tenía miedo entonces yo digo madre mía y me puse a llorar y me tapé la cara y tal y mi mejor amiga me dijo los valientes lloran con la cara descubierta y a partir de ese día como que ella me dio como también la fortaleza ¿no? de seguir para adelante y de ser pues otra persona cuando acabé el instituto fue lo más feliz que he hecho en mi puta vida acabar el instituto porque lo pasé muy mal menos el último año porque ya era más mayorcita ya podía defenderme más y ahora esa gente que me decía cosas los chavales estos me tiran la caña y me parece maravilloso thank you next te bloqueo y punto y es Sofi me pregunta ¿qué haces si te pica la teta o el amigo en público? pues mira Sofi hago así raca raca y raca raca y me lo rasco amiga que no te dé vergüenza rascarte hija que si te pica te rascas es lo que hay si me pica el culo pues ya le digo a una amiga mía ponte detrás que me pica el culo y me lo rasco y ya está que no te dé vergüenza que si a todos nos pica y a todos nos rascamos Tina Paredes me pregunta ¿eres hetero o bi? pues soy hetero por ahora yo siempre lo digo a lo mejor conozco a una chica y me enamoro madre mía de la vida y pues mira maravilloso yo eso nunca lo descarto juliet26597 amigo un poco más y me das tu número de teléfono me pregunta hola Cintia ¿te has pegado o pereado duro alguna vez? ¿y por qué? pues mira amiga nunca me he pegado con nadie que yo recuerde porque soy una persona que huye de los malos rollos y yo te puedo decir es más que tienes que morirte pero te lo digo bien pero no te lo voy a decir pegadote ni cogiendo todos los pelos o sea yo nunca me he pegado con nadie y espero nunca pegarme con nadie porque ya tengo edad de ir a la cárcel he tenido malos rollos de gritarme de decirme de más de ponerme chula con alguien pero ya está me acuerdo de una amiga que le tiraron una copa a un tío y encima el tío se puso a insultarle no le pude empujar porque soy muy chiquitica pero yo hice el amago de empujarle en plan tira hombre coño el chico se rió claro ves a una chavalita de 1,54 riéndote con un tío que es enorme y el chaval pues le hizo gracia buenher me pregunta sueños cumplidos y sueños por cumplir sueños cumplidos es un anuncio he salido en un videoclip tengo 100.000 en youtube que os parecía una tontería de sueño pero para mi era muy grande eso mis vídeos van bien no sé estoy muy contenta he cumplido bastantes sueños y mis sueños por cumplir pues salir en una película en una serie bueno que voy a salir en una película contra el bullying que se llama nada sería igual ya os lo explico antes pero claro quiero salir pues en más series en más películas en cosas así también pues vivir en madrid a ver si consigo los sueños coño ya sabéis que lo que a mi se me pone lo hago vamos y bueno churris hasta aquí el vídeo de hoy ¿sabéis qué hora es? o sea he empezado a grabar a las 5 de la tarde y son las 7 mira qué hora es las 7 no sé de verdad dos muertos y me lo he pasado muy bien contestando vuestras preguntas la manzanilla se me ha quedado fría hija se me ha quedado fría ponle un buen like a este vídeo si te ha gustado y si quieres más preguntas y respuestas y si quieres algún pregunta y respuestas que vaya más solo dirigido al tema sexual o algún tema que queráis vosotros decidmelo en la cajita de comentarios por favor si tu pregunta no ha salido no te preocupes porque haré muchas preguntas y respuestas no preocuparse bueno churris me despido desde el móvil porque se me acaba de acabar la batería hija mía de la puñetera cámara lo que os iba diciendo que espero que os haya gustado que siempre me voy como con la pena de que no os va a gustar o lo que sea pero bueno eso es más mi cabeza que otra cosa un beso enorme hasta el próximo vídeo mua ¡Gracias! ¡Gracias!